Y en otras noticias noticiosas, bien noticiadas Su novio le pide matrimonio a su pareja Con un anillo escondido en una patita de pollo Ah, que elegante, que elegante, que romántico Pero no negará Que Dumbledore tiene estilo Oye, oh, que lindo, que lindo Aguanta Llevo como dos días intentando descifrar ¿Qué carajo dice ahí? No sea celta, jerte, silma, amarilla ¿Qué? ¿Qué dijiste sobre mi mamá? De nuevo, de nuevo No sea celta, jerte, silma, jescarilla ¿Qué? ¿A quién dijo? Sigo sin entender de lo que él habla Respuestas No se acepta a gente sin mascarilla Cuando el ladrón ve que no le entregan el celular Entra cuchillo, salen las tripas Entra cuchillo, salen las tripas Se ve que tu amigo El Ucho es bien serio El Ucho Explica cómo te llamas sin decir tu nombre Solo tú puedes hacerlo Comentarios No tengo tía Sin... Que buena, no, no, que buena En otras noticias locas, locas, locas ¿Qué pedo? Mujer persiguió al ladrón, lo agarró y le dio una paliza No más Cómo declarar tu amor nivel normal Ay, ¿no es tierno? Cómo declarar tu amor modo Brian ¡Ya, ya, 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 Eres el mejor amigo del mundo Y nunca olvidaré tus consejos Lo juro Ah, que buen amigo Ah, ojalá no estuvieras muerto ¿Qué? Me haces falta, wey ¡Hala! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Yo, quiero pasar mi materia Con 10 de promedio Saca tu qué Tu poder interior Mis tres neuronas ¿Cómo vamos a hacer eso, estúpida? ¿Cómo vamos a hacer ese desvergue, neta? Entre machos No hay chamacos Aguantan Oh, ya Ah, recién la entiendo Recién la capto Recién la capto Ay, pero qué jodo Y en otras noticias, noticias para noticiar Aquí también noticias que noticias, 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 noticias ¿Entendés? Esto es impresionante, amigo Esto es una cosa Burger King Ha lanzado una cajita infeliz Porque honestamente No todos somos felices Nadie se ha preocupado tanto por mí Suelo sangrar por la nariz mucho Y la verdad Ya estoy acostumbrado Parece que tenemos a un chico rudo Cuando voy a sangrar Ya hasta lo siento Unos 30 segundos antes Te lo juro por Dieguito Maradona Un día, cuando estaba en sexto Estaba sentado al lado de un niño Que era muy religioso Amén, hermano Amén Amén, Jesús Y justo Empecé a sentir que me iba a sangrar la nariz Entonces dije ¡Ay, Satan! Y empezó a sangrarme la nariz El niño se asustó Y se cambió de sitio al día siguiente Mamá, leo Es lo último en bromas Hijo, no olvides lavar tu plato ¿Qué plato, mami? ¿Qué plato? Genio, genio Premio Nobel El próximo examen Viendo cómo te va a dar duro Psicólogo El tirano gallo Rex no existe El tirano gallo Rex Aguanta, man Ay, qué increíble Increíble Dijeron que me había vuelto loco Estudiantes de Ingeniería Ambiental Queman llantas ¿Qué? ¿Qué viene luego? Veterinarios pateando perros O oftalmólogos sacando ojos Eso es una locura Y en otras noticias Aunque usted no lo crea ¿Qué, qué, qué? Estás manchado Ah, perdón Por no pagar multa de 86 pesos Ofreció 200 de soborno Aguanta aquí La inteligencia no es privilegio Es un don Se busca, vuelve No está perdido La perrera se lo llevó Y lo sacrificó Pero mi corazón No lo entiende Y lo sigo buscando ¡Aaala! ¡Aaala! Mi abuelo a los 18 Ya vengo Voy a comprar una casa Y dos terrenos Yo A los 25 años En 3 años Termino de pagar mi celular ¿Qué crees, güey? Fíjate Me vieron hacer una entrevista Y aproveché la cámara Para decirte que no mames, cabrón Qué pinche vergüenza me das Yo Soy tu verdadero amor Y cuando te necesité ¿Dónde estabas? En el pesebre Expectativa Realidad Bellísimo Güey, los vaqueros no son sexys Apuesto a que te sientes bien pendeja Chale, me humilló Mi mamá Hijo, ten 4.000 Compro un árbol de Navidad Y lo que sobre te lo quedas ¿Qué cabrón? ¿Oye eso? ¿Qué es eso? Ya se siente el espíritu navideño, chicos Y en otras noticias noticiosas Para noticiar a gente bien noticiosa Que noticias de noticias, noticias, noticias Noticias noticiosas Gamer no tiene dinero para comprar una Playstation 5 Construye una con cartón Detesto ser pobre, ¿de acuerdo? No es mi culpa ser pobre Las niñas buenas van para el cielo Y las malas para mi cama No, que rico, que rico No, no, no Oh, que rico 3, 2, 1 Zoom Me ponen un doble tempo Y empecé mi parrapada Para demostrar tanto y una r...